Lo que hoy nosotros vemos es que hay una realidad difícil que la venimos planteando. El agro viene de una situación compleja hace un par de años, pero aún ahora hay unas cuestiones que han agudizado más. Digo, la importación, algunas otras cuestiones que tienen que ver con la diferencia de inclemencias climáticas que hemos tenido, como fue la helada en su momento, que también lo planteamos. La emergencia agrícola quedó no solamente una emergencia porque asignación de recursos concretos no ha existido, y en esto la verdad que hoy se requiere de un abordaje integral y de una presencia del Estado contundente. Cuando hablamos de esto significa que tiene que venir una mesa de ministros y de diferentes funcionales donde se pueda plantear situaciones que hay productores que van a tener que erradicar sus fincas, sus plantas, y esto van a necesitar recursos, poder acompañar a aquellos productores que no van a poder seguir trabajando en su finca para que la sigan trabajando y sigan generando empleo. Y por supuesto también desde el punto de vista impositivo, digo, creo que hoy el productor que ha tenido esta emergencia, evidentemente irrigación, hay que ver la manera de cómo evitar de que tengan que pagarlo porque la verdad que la situación es compleja. Nosotros hemos solicitado, en el caso personal mío, hemos presentado un proyecto solicitando que los ingresos brutos sean destinados a un fondo para el desarrollo del sector agrícola. ¿Por qué? Porque en realidad el sector agrícola, si bien el pequeño productor está aceptado el pago de ingresos brutos, la agroindustria sí paga ingresos brutos. Y en definitiva eso que paga la agroindustria lo termina pagando el productor.